Tarkio estaría a punto de eliminar a Bills. Justo al momento de lanzar su ataque de Ki, Bills movería su cabeza a un lado esquivando el ataque por poco. Con que aún tenías algo de energía, diría Tarkio. Bills lanzaría una bola de Ki a corta distancia, logrando así que Tarkio retire el pie de su pecho. ¡Maldito! Diría Bills agonizando. ¡Esto lo pagarás muy caro! ¡No lo creo! Tarkio lanzaría un golpe de puño a corta distancia, pero Bills lo esquivaría con mucha facilidad al realizar un movimiento armonioso. ¿Será posible que…? Se preguntaría asombrado Wiss al notar el reflejo de Bills. Tarkio lanzaría otro golpe de puño, pero sucedería lo mismo. Bills simplemente se movería a un lado. ¡Pero qué demonios! Se preguntaría a Tarkio asombrado. Tarkio comenzaría a atacar con una secuencia de golpes de puño muy veloces, pero Bills se movía a una velocidad superior. De pronto, Bills de una patada en el estómago alejaría a Tarkio. Tarkio retrocedería varios pasos. Se tocaría el estómago sintiendo un gran dolor. ¿Qué es eso? Sus movimientos son tan armoniosos y precisos que se mueve lo justo y necesario. Diría Tarkio furioso. ¡Al fin, señor Bills! ¡Está logrando dominar el ultra instinto! Festejaría Wiss. ¿Ultra qué? Se preguntaría Tarkio aterrado. Bills llegaría a Tarkio conectando un fuerte rodillazo. Luego un golpe de puño en su rostro y finalmente una patada a un lado de sus costillas. Los golpes de Bills eran muy poderosos, provocando un gran daño en su rival. No puede ser que me gane por una técnica que sacó del... Decía Tarkio hasta ser interrumpido por una patada de Bills. Tarkio saldría alejado. Se pondría en pie con dificultad. Bills iría hasta Tarkio para darle el golpe definitivo. Pero al lanzar un golpe de puño, Tarkio sujetaría su mano con normalidad. ¿Qué? Diría Bills aterrado. Parece que tu instinto ese raro se acabó. Diría Tarkio furioso. Tarkio lanzaría un rayo de ki hacia Bills y este saldría despedido lejos. Bills no podría levantarse. Estaba totalmente fuera de combate. Parece que agotó todas sus fuerzas con el ultra instinto. Bueno, creo que me quedaré desempleado. Diría Wiss algo triste, pero sin intervenir. Tarkio prepararía una bola de ki para atacar a Bills, pero Vegeta llegaría con una patada voladora directo a su rostro. Tarkio interrumpiría su ataque al salir volando lejos. ¿Quién eres? Preguntaría Tarkio furioso. Soy Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Diría Vegeta. ¿Saiyajin? ¿Cómo odié a esos simios salvajes? Diría Tarkio al elevar su ki. No se confíe, señor Vegeta. Recuerde que usted está por debajo del nivel del señor Bills. Diría Wiss. No olvides que los Saiyajins siempre superamos nuestros límites. Diría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegeta se lanzaría con todo hacia Tarkio. Lo atacaba como podía, pero su nivel estaba muy por debajo. Tarkio golpearía a Vegeta con su cola, ocasionándole un gran daño. Tarkio intentaría dar un paso hacia adelante, pero una costilla rota le impedía avanzar. Maldición. Bills logró herirme más de lo que pensaba. Pensaría Tarkio. Vegeta se pondría en pie. Había sido testigo del gran poder de Tarkio. Este sujeto se compara a Jiren. Si todavía no acabó conmigo es porque está muy débil. Pensaría Vegeta. ¡Maldito, me las vas a pagar! Diría Tarkio al acercarse a Vegeta. Vegeta intentaría hacerle frente, pero el nivel de Tarkio era superior. En cuestión de minutos, Tarkio vencería a Vegeta con facilidad, aunque estaba muy cansado. Al observar a un lado, notaría que Bills y Wiss habían desaparecido. Escaparon. Pero no importa, Bills no puede contra mí. Diría Tarkio. Mientras tanto, Goku llevaba algunos días entrenando en la dimensión Omega. Estaba buscando la manera de crear una grieta dimensional, recordando cómo Bills lo había hecho. ¡Vamos! ¡No debe de ser tan difícil! Pensaría Goku. Goku aumentaría su Ki al máximo. Luego comenzaría a canalizar energía en la punta de su dedo. Traspasar el dedo en el aire lograría crear una apertura, pero esta se cerraría al instante. ¡Maldición! ¡Estuve tan cerca! Pensaría Goku. Seguramente a Bills se le hizo fácil porque se apoyó en el Hakai. Goku volvería a intentarlo nuevamente. Canalizaría energía en su dedo índice, pero de una manera diferente. Luego de pasar el dedo en el aire, lograría crear un portal al rasgar la realidad. Esta vez lo suficientemente grande y sostenible como para pasar. Goku atravesaría el portal y este se cerraría detrás de él. Apenas le había cortado alguno de sus cabellos. ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca! Diría Goku. Solo me pregunto cuánto tiempo ha pasado. Goku se daría cuenta que se encontraba en el planeta de Bills. ¡Este bastardo me las va a pagar! Diría Goku al buscarlo, pero notaría su castillo totalmente destruido. ¡Un momento! ¿Qué pasó aquí? Se preguntaría Goku. Goku comenzaría a recorrer todo el castillo. O mejor dicho, lo que quedaba de él. No encontraría a nadie por ninguna parte. ¿Este será el resultado de ese tal Tarquio que escapó de la dimensión Omega? Se preguntaría Goku. Me pregunto cuánto tiempo habrá pasado desde la última vez que estuve aquí. En un momento, Goku buscaría el ki de los seres de la Tierra, pero para su desgracia no podría hacerlo. Goku apretaría su puño con gran ira. ¡No puede ser que Tarquio haya matado a todos! Diría Goku furioso. Goku comenzaría a buscar en el planeta para intentar localizar aunque sea al pez oráculo, pero ni él aparecía. Luego de varios minutos, solo le quedaría recurrir al Kaioshin, pero tampoco lograba sentir su ki. ¡No puede ser que todos en este universo hayan muerto! Diría Goku furioso. Después tomaría la decisión de ir hasta el más allá donde estaba Emma Dayo-sama. ¡Pero mira quién llegó! Gritaría Emma Dayo-sama furioso. ¡Oye, no es para que estés furioso conmigo! Diría Goku. Estuve desterrado en otra dimensión y no logró sentir el ki de nadie. Necesito respuestas y solo se me ocurrió venir aquí. ¡Vaya, así que no sabes nada de nada! Diría Emma Dayo-sama. No siento el ki de nadie en la Tierra. ¿Podrías decirme qué sucedió? Preguntaría Goku. ¡Goku, todos han muerto! Diría Emma Dayo-sama. ¿En dónde estuviste todos estos años? Estuve en una dimensión donde un día allí dentro era como un año aquí. Es como si esta realidad fuera la habitación del tiempo. Explicaría Goku. Dime, ¿cuántos años han pasado? 12 años. Contestaría Emma Dayo-sama. Hazme un favor, déjame ir al cielo, quiero hablar con los demás. Pediría Goku. ¡No es posible! Contestaría Emma Dayo-sama. ¿Por qué? Preguntaría Goku molesto. Todos han sido reencarnados en otros seres. Ni yo mismo sé dónde están las almas de tus amigos. Bien podrían ser otro ser en un planeta que no conoces o unos simples insectos. Explicaría Emma Dayo-sama. Vamos, algunos seres son permitidos existir en el cielo. Yo ya he estado muerto. Diría Goku. Lo siento, Goku. Nadie ha quedado. Ya no hay planeta Tierra. Nadie tenía motivo de tener una existencia en el más allá. Ni siquiera Vegeta. Explicaría Emma Dayo-sama. ¡No puede ser! Diría Goku. Goku usaría la teletransportación para llegar al planeta de Kaiosama. Goku, no puedo creer que seas tú. Diría el Kaiosama asombrado. ¿En dónde te metiste todos estos años? Es una larga historia. Básicamente estuve encerrado en otra dimensión por culpa de Bills. Diría Goku. ¿Goku? Preguntaría Picoro al salir de la casa de Emma Dayo-sama. ¡Picoro! Con que tú sí estás aún aquí. Diría Goku alegre. Goku notaría una uriola en la cabeza de Picoro. No queda bien que lo diga, pero me alegra que estés muerto y tu alma se haya conservado. Diría Goku. Me imagino que no sabes qué pasó. Diría Picoro. Goku les explicaría a Picoro y Kamisama todo lo que había pasado y sobre su encierro en la dimensión Omega. Con que un día en un año. Y pensar que todo esto es por culpa de Bills. Diría Picoro. Entonces debo de encontrar a ese tal Tarkio, derrotarlo y buscar las super esferas del dragón. Diría Goku. Lo dices como si fuera fácil. Tarkio nos venció a todos. Ni siquiera Bills pudo contra él. Diría Picoro. Ese desgraciado sí que cometió un error al deserrarme. Y por ello le costó la vida. Diría Goku. Goku. Bills no está muerto. Diría Kaiosama. ¿Qué? ¿Lo sabías? Preguntaría Picoro. Nunca lo dije porque no me pareció necesario. Bills se esconde con el Kaioshin en un planeta distante. Whis creó una barrera sobre el planeta para bloquear el flujo de energía entrante y saliente. Así nadie puede sentir el ki de ellos. Esto servirá hasta que Zeno-sama necesite de ellos y ellos no acudan. Ahí Zeno-sama se dará cuenta de que algo malo sucede en el Universo 7. Explicaría Kaiosama. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntaría Picoro. Porque de todas maneras no podrías hacer nada. Solo sería amargarte la existencia aquí. Contestaría Kaiosama. Goku, Tarkyo es un ser muy poderoso que en el pasado fue encerrado por Bills ya que no pudo derrotarlo. Solo que durante su encierro ha entrenado duramente a diferencia de Bills que ha dormido más que otra cosa. Sé cómo eres, pero meterte con él solo será ir a tu propia muerte. Mejor quédate aquí. Recomendaría a Kaiosama. ¡Me niego! Diría Goku. Era de esperarse. Entonces al menos te daré un dato interesante. Diría Kaiosama. Dímelo. Pedía Goku. Caulifla ha estado entrenando muy duro durante estos años. Se ha enfrentado a Tarkyo y sobrevivió de milagro. Ella ahora posee un poder asombroso. Todo porque Tarkyo viajó al Universo 6 y destruyó a todos los Saiyajin. Explicaría Kaiosama. Está bien. Buscaré a Caulifla. Diría Goku. ¡No, Goku, espera! Intentaría detenerlo Kaiosama, pero sería demasiado tarde. Goku ya había usado la teletransportación y había desaparecido. Tienes que decir las cosas en orden. Primero le hubieras dicho sobre Caulifla antes de decir que ella tiene su nivel. Diría Picoro. Segundos más tarde se vería a Goku llegar a un extraño planeta con mucha vida salvaje. Estoy seguro que sentí el ki de Caulifla por aquí. Diría Goku. Caulifla llegaría con una patada voladora directo en el pecho de Goku. Goku saldría despedido lejos por la gran fuerza del impacto. ¡Maldición! ¿Qué es esa manera de recibirme? Preguntaría Goku. ¡Maldito cobarde! Diría Caulifla furiosa. ¡Oye, espera! ¡Puedo explicar mi ausencia! Diría Goku. Caulifla atacaría con un golpe de puño en Goku volteando su rostro a un lado. ¡Estuviste desaparecido todos estos años mientras que Tarkyo mató a todos nuestros amigos! ¡Eres un desgraciado! Diría Caulifla. ¿Podrías calmarte? Preguntaría Goku. ¡No lo haré! Mi pequeña hermana Kale murió por poder salvarme y tú no estabas. Diría Caulifla. Caulifla atacaría con varias bolas de ki hacia Goku y este se vería obligado a esquivarlas, aunque se le hacía muy difícil. ¡Caulifla, por favor, déjame hablar! Pedía Goku. ¡No quiero escuchar ni una sola palabra de ti! ¡Sólo quiero matarte! Diría Caulifla al conectar un fuerte golpe de puño en el estómago de Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. ¡Si lo quieres por las malas, así lo tendrás! Diría Goku. Caulifla se transformaría en Super Saiyajin, se lanzaría y ambos se trenzarían de las manos mientras forcejeaban. Tiene mucha fuerza para solo usar el Super Saiyajin. Pensaría Goku. ¡Maldito asqueroso! ¡Vas a pagar por esconderte durante todos estos años! Caulifla conectaría un cabezazo en la nariz de Goku. Este soltaría a Caulifla mientras su nariz sangraba. Luego, Caulifla lanzaría varios golpes uno tras otro sin darle tiempo a Goku de lograr defenderse. ¡Ya basta! Gritaría a Goku al usar el Kaioken y conectar en ese momento un golpe de puño en Caulifla que la lanzaría lejos. ¡Será mejor que me escuches! Goku gritaría ya que estaba cansado de que todos lo trataran de la misma forma por haber estado encerrado en contra de su voluntad en la dimensión Omega. Ya no iba a permitir que nadie más lo tratara mal y como un cobarde. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku salió de la dimensión Omega? ¿Podrá Goku enfrentarse contra Caulifla en una pelea y ganarle? Y también, ¿acaso Goku podrá vencer a Tarkio? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la segunda parte de esta teoría de Goku el Saiyajin que fue desterrado. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 8000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias!